Mientras tanto, anunciaron un paro de labores los transportistas de carga pesada si no había cumplimiento del pago de la tarifa. Y las autoridades han emitido un comunicado, la Policía Nacional, donde manifiestan que luego del anuncio de paralización de unidades realizado por la Dirigencia del Transporte de Carga a nivel nacional, nuestros funcionarios están instruidos para ejecutar acciones para mantener el orden y garantizar a la población el derecho constitucional a la libre circulación y locomoción en todo el territorio hondureño. Después de esta advertencia por parte de la policía, ¿qué harán los transportistas de carga? ¿Mantienen o suspenden esta acción? Ernesto Alonso Rojas con Edgardo Meléndez, dirigente del rubro desde el norte del país. Vamos en directo con usted. Así es, buenos días, buenos días, televidentes de HCH, Televisión Digital, buenos días, Cecia, buenos días, licenciada Ariella Judith Cáceres Oseguera, Dora Carolina Lanza Navarro, televidentes en todo el país, lo que tenía planificado, lo que se pretendía que iba a pasar a partir de las seis de la mañana de hoy, desvirtuado totalmente. Podemos decir, Ariella, televidentes en todo el país, que los transportistas dejaron a la policía como se dice popularmente con los colochos hechos, o como novia de pueblo, porque si pretendían darle garrote o bombas lacrimógenas, no lo lograron. No lo lograron, ¿por qué? Para ello tengo aquí a Edgardo Menéndez, presidente de la Asociación de Transportistas Cargadores de Petróleo a nivel nacional. Don Edgardo, desvirtuado un paro por parte del transporte de carga a nivel nacional. Buenos días. Bueno, por este momento, sí, por este momento, ahorita, cuando los juzgados abran y que entren otra vez al trabajo, si ese primer día que los juzgados entren a trabajar, el COEP, óigame, el COEP no retira las acciones que tiene contra las tarifas de transporte de carga, ahí sí va a haber paro, y va a haber paro a nivel nacional, y vamos a responsabilizar al COEP del desabastecimiento de combustible y el desabastecimiento de alimentos en cualquier lado del país. Ustedes lo único que esperan es que se reinicien las labores en el Poder Judicial, obviamente, para que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, como usted lo expresa, retire esas acciones judiciales que tiene contra ustedes los transportistas en cuanto a esto, que no se ponen de acuerdo, o ellos no quieren ceder ante un aumento a las tarifas del acarreo de carga, el transporte de carga a nivel nacional. No, es que no es un aumento. Nosotros tenemos hace ocho años las mismas tarifas. No las han querido pagar, y mire, ha sido un problema porque le han metido, anteriormente le metieron 19 impugnaciones, hemos estado peleando, y por eso es que estamos diciendo ahora, no vamos a estar gastando dinero en abogados, y le decimos, ustedes son los responsables de las acciones que nosotros vamos a tomar, el COEP es el responsable, nosotros no vamos a estar gastando dinero en abogados, simplemente aquí vamos a parar el transporte de carga, ni un fresco, ni una Coca-Cola, ni un fósforo se va a menear aquí en el país, porque ustedes son los responsables. ¿Cómo se ponen a creer que empresarios contra empresarios? Aquí está bien marcado, los empresarios millonarios contra los empresarios pobres que somos nosotros, que nosotros simplemente queremos trabajar y que nos pague el trabajo que hacemos, queremos vivir con dignidad y con respeto, pero eso no se puede hacer aquí en este país, porque los empresarios grandes se vuelven miserables, no quieren pagar las tarifas que deben de pagar aquí en el país. Usted ya habló, usted se reunieron ya con la Junta Directiva, en este caso con el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el señor Juan Carlos Icafi. Mire, había sostenido una llamada telefónica a donde habíamos acordado que nos íbamos a reunir el próximo martes. ¿Qué pasó? El martes que nos llegamos allí, solo habían empleado de tercera categoría. No es que se tienen que enojar, porque ustedes no se tienen que enojar, porque se ponen bravos, porque uno los categoriza, pero la verdad las cosas que no había gente de decisión en el COEP. Y a sentarnos ahí a beber agua, o lo que fuimos, no arreglar los problemas de Honduras. Mire, yo les voy a decir una cosa, aquí el país necesita gente con decisión. Mire, el Estado mandó a dos viceministros, mandó a los del instituto, a los dos comisionados, o sea que le están dando la importancia, y de los transportistas estaban todas las organizaciones. ¿Cómo es posible que el COEP hace acciones contra nosotros y no quiere dar la cara? En consecuencia, el COEP no le está dando importancia al mandar funcionarios de segunda categoría a estas reuniones con ustedes, los transportistas y funcionarios del gobierno, don Edgardo Menéndez. Miren, nosotros habían anunciado el paro, ¿cómo es posible que si el gobierno tomó la decisión de mandar a dos viceministros y a los comisionados del instituto, el COEP nos manda, oiganme bien, empleados de tercera categoría, y ¿sabe qué? Todos eran abogados, o sea que lo que quiere es cachimbeo, o sea, aquí no es que vamos a medir fuerza, simplemente nosotros vamos a reclamar el derecho de nosotros, porque el derecho nos asiste. Las tarifas de transporte de carga, el servicio de transporte de carga es público, el Estado puede fijarlo así como fija la telefonía, el agua y la luz. Ahora no temen ustedes cuando se dé ese paro, ser gaseados por parte de la policía, porque ya la policía había emitido un comunicado que en el momento que ustedes realizaran estas acciones, venían acciones obviamente de parte de la Policía Nacional. Me encanta el artículo 79 de la Constitución de la República que lo pone en el comunicado a la policía, que está para velar el orden en las manifestaciones pacíficas. Nosotros la manifestación es pacífica, nosotros lo que vamos a hacer es suspender el transporte de carga en todo el país al lado de la carretera. No le vamos a autocalizar el paso a nadie, porque todo el mundo tiene derecho a llegar a su trabajo, llegar a su casa y descansar. Nosotros no vamos a hacer eso, solo es que queremos que nos respeten lo que el Estado nos dio y que lo que es ley, aquí nadie puede estar sobre la ley y no andar haciendo esas triquiñuelas de impugnando tarifas y todo. No, mire, el COEP es una agrupación de miserables que no quieren pagar la tarifa. Eso es ser miserable, porque mire, la tarifa no incide en los precios. Imagina que para llevar una libra de manteca a Tegucigalpa vale 28 centavos. No incide, no incide llevar una libra de queso, lo mismo 28 centavos. ¿Y qué vale una libra de queso? 40 pesos. O sea, 28 centavos contra 40 pesos es significativo, no es significativo. Mire, llevar una Coca-Cola, una cerveza, vale 17 centavos. Por eso es que, mire, es que son miserables. La verdad, las cosas que son miserables y solo generando riqueza es que vamos a sacar este país adelante, así como en esa forma, que poniéndonos trampas unos con otros, no sacamos el país adelante nunca. No teme ustedes que los del COEP se vuelvan más caprichosos con estos calificativos que usted les está manifestando. Los del COEP, contundentemente, literalmente usted lo ha dicho, es un grupo de miserables, los que forman parte del Consejo Hondureño en Empresa Privada, COEP. Mire, la verdad, las cosas, cuando usted dice la verdad y la dice de frente, así como lo estamos diciendo nosotros, qué miedo vamos a tener. Mire, si viene un paro, ellos mismos han dicho que cuando hay un paro se pierden 2 mil millones diarios. Entonces, yo no sé si ellos quieren seguir perdiendo, pues. Ahora nosotros estamos listos porque hemos demasiado subsidiado al transporte. Nosotros les hemos jalado demasiado barato, hemos cuidado de las cargas de ellos. Mire, cuando usted viene y jala frescos, oígame, y en el camino se quiebra una botella, una botella, no las cobran, hombre, es que no es así las cosas, son bárbaros, groseros. Entonces, ahora yo creo que es momento de hacer justicia. No estamos midiendo poder, se lo digo de verdad, no tenemos rencor, porque ustedes son nuestros clientes, pero, a la verdad, ¿qué pasa si usted le paga mal a un trabajador que usted no le va a trabajar bien, va a buscar robar, va a tener problemas? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, va y no jambé la tarifa, ya el Estado la estableció. No es incluyente la tarifa. Bueno, muchas gracias. Lo han escuchado, compañeros en los estudios, Pablo Gerardo Matamoros Trejo, coordinador de este espacio de noticias. Ariella Judit Cácero Jonseguera, Dora Carolina Lanza Navarro, CESIA, televidentes en todo el país, contundente el presidente de los transportistas de acarreo de combustible a nivel nacional, don Edgardo Menéndez. Como un grupo de miserables, vienen acciones una vez se reinicien a sus labores los miembros del Poder Judicial, para que ellos, los del COE, puedan retirar una acción judicial que tienen ahí contra los transportistas. De lo contrario, vienen paros a nivel nacional de todo el transporte de carga, de acuerdo a lo que ha dicho Edgardo Menéndez, contundente con sus declaraciones. Compañeros, con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa, con el estilo único, en los estudios a esta hora de la mañana. Bien, muchas gracias Ernesto Alonso Rojas.